Pone un 5, por lo tanto, nosotros la cogeríamos, pondríamos la luna aquí y nos moveríamos 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Hola, buenas, bienvenidos a Gleam. Somos Elin81, Glow9 y... Un nuevo juego. Un nuevo juego. Nova Luna. Nova Luna, que es del 2019, pero la verdad que es bastante vigente y da buenas partidas, hay familiares, es un juego abstracto, digámoslo así, de 2 a 4, bueno, de 1 también puedes, aunque la dinámica de solitario no me acaba de convencer, pero bueno, de 1 a 4 jugadores. Y a partir de 8 años. Y a partir de 8 años, ¿y qué más sabemos de él? Pues que es de V Rosenberg, como Batsworth, que ya lo tenéis por ahí en el canal, también es de Cornet Van Mors, las instituciones son de Lucas Egmont, y es Spielsweiss, o algo así, que él lo creó, porque es alemán, y ese de Games, nos lo trae aquí a España, en español. Ajá, y de 30 minutitos más o menos, ¿no? Sí. Vale, pues vamos a ver lo que trae y cómo se juega. Vale, pues abrimos su caja, que además estuvo nominado en 2020, a ver. Es chulo los colorines y todo, es muy colorido. Sí, además las cajas por dentro están todas muy tal. Y la dinámica es básicamente de losetas, tenemos aquí, las tenemos en bolsas, ¿vale? Una de las bolsas de losetas, otra bolsa de losetas, las fichitas para los 4 jugadores. La típica son así de madera, son las típicas de blancas y negras, y luego tenemos azul y naranja, que la verdad que son colores que casan muy bien. Que son los que usamos, por eso las tenemos divididas. Y después tenemos como un tablero. Sí, vamos a tener el ciclo lunar, de hecho, aquí, tenemos el ciclo lunar. Y una luna que montamos, la destroquelamos y la montamos. Sí, una que es muy chula. Y unas instrucciones súper sencillas, como un tríptico, y tal. ¿Y en qué consiste el juego? Pues el juego, como dijimos, consiste en losetas. Tenemos, dependiendo de los jugadores o de la dificultad que queramos, tenemos hasta 21 fichas. Que pondríamos una a cada comienzo, por ejemplo, jugando dos jugadores, pondríamos aquí una y otra. La que está encima es la que siempre va a empezar. Correcto. Y si está detrás, también. Es un poco la dinámica de patchwork, de que no es ir el turno haciendo las agujas según las agujas del reloj, sino que, dependiendo de dónde vayas, puedes, a lo mejor, encadenar varios turnos hasta que estés por delante del otro jugador. Claro, porque eso... El que va por detrás siempre va a jugar. Eso va a tener más sentido cuando os pongamos las losetas, ¿vale? Exacto. Las losetas se van a dejar y se van colocando en los huecos estos que tenemos del sistema lunar. Y la luna marcaría, digamos, dónde va el juego. Las demás las dejaríamos aparte en unos montoncitos para ir rellenando. Es que las losetas tienen un diseño sencillito, todas son más o menos lo mismo, que tienen un número, que es el valor, que es el que vamos a ir para movernos por las casillas lunares, y después como unos patrones de unos dibujitos, de unos colores, que significan que tendremos que tener adyacentes a esa pieza, digamos, otras losetas de esos colores. Claro. Esta, por ejemplo, si la tuyésemos aquí, ya que la hemos visto bien en cámara, pone un 5, por lo tanto, nosotros la cogeríamos, pondríamos la luna aquí y nos moveríamos 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Y lo que nos dice aquí es que tenemos que tener en cualquiera de los lados una azul oscura, y 2 rojas y ya está. Hay otras que son más complicadas, todo depende del número y demás. Esta, por ejemplo, es más complejilla. Y siempre, en cada turno, tenemos que coger, podemos elegir entre las 3 siguientes. Si, por ejemplo, estuvimos aquí y faltase una, podemos rellenarla, ¿vale? Y cogeríamos las 3 siguientes. Entonces, en el siguiente turno, ¿qué nos interesaría? Pues coger, bueno, cogería otra persona, ¿no? Pero bueno, siguiendo esta, nos interesaría coger una roja para ponerla... No tiene por qué ser en este lado, ¿eh? A ver, tiene que ser adyacente a la loseta. Podemos ponerla también aquí, o aquí, o aquí. Y también podemos hacer otra cosa. En lugar de que tengan que estar así, si las ponemos 2 así, ya nos cuentan como 2. Claro. Que estén ortogonalmente, o sea, así, o así, o así. No nos valdría que estuviese así, o que estuviese aquí. Esta no nos valdría. Pero en cambio sí, nos valdría tener a este lado, o así también. Sí, o así aquí arriba. Con tal de tener 2 juntas, digamos, o que estén 2 pegadas, ¿vale? Y una vez que cumpliésemos esta, digamos, misión, marcaríamos que está completada. Después tenemos la azul, por ejemplo, en el siguiente turno. Pues la completamos, la ponemos también, esta ya estaría. Y así vamos cogiendo otras. Esta nos pediría tener una amarilla y dos más azules oscuras. Pues habría que ir buscando, intentar colocarlas de una manera que puedas aprovechar varias cartas a la vez, digamos, ¿no? Y cuando se te acaben todas las fichitas, que en este caso hay una aquí y después son 20 que nos quedarían, pues el que cumpla las 20 misiones habrá ganado. Y todo es cogiendo losetas y demás. Y lo que decíamos, si, por ejemplo, el segundo jugador se cogiese esta 4, la cogería, pero seguiría jugando, porque aún está por detrás. Y si llega a esta casilla, se pondría encima y seguiría estando por detrás, porque es el último en llegar. O sea, que volvería a jugar. O sea, es la dinámica de el que va por detrás, juega. Y principalmente es eso, el que consiga cumplir las 20 misiones, o bueno, en caso de ser 4 jugadores, creo que son 16, y en caso de que quieras jugar al principio a un nivel más básico, pues pones 18 en vez de 20 cuando juegas 2 jugadores. Bueno, hay diferentes variables, o sea, que se puede, digamos, adaptar a la dificultad y jugadores. Y básicamente esto es Nova Luna, juego sencillito, abstracto, que mola mucho. Sí, la mayor complicación que tiene, por así decirlo, es que el tema de las losetas, cuando ya empiezas a tener varias, porque quieres cumplir cuál es la prioritaria. Entonces ahí tened cuidado, porque ahí es donde os vais a comer la cabeza bastante. Es un poco locura. Y cuando hay muchas, a veces tienes que sacrificar alguna o lo que sea. Bueno, pues hasta aquí este juego, bastante sencillito. Lo que decimos, cuidado con esto de querer tenerlas todas, porque luego llega un momento que no consigues cuadrar ninguna, y es ahí el lío. Y como siempre, abajo en la descripción tenéis un enlace al juego, al post. Y también sacaremos una partida, que también la dejaremos enlace por ahí, cuando la saquemos próximamente, por si os interesa ver un poco cómo es la dinámica y demás. Pero la verdad es que es un juego recomendable para familias, sobre todo. No es muy sesudo de tener que... Bueno, Terraria es lo tuyo, ¿vale? Con las cosas, pero tampoco es una cosa, una complicación. Para los que son muy jugones, esto un poco tipo filler podría valer, ¿no? Pero si no, una tarra entretenida para gente con la que no suele jugar a los juegos o tal, pues es muy entretenido. Ah, una cosa, que si no encontráis las instrucciones cómo se monta la luna, la tenéis en un lateral de la caja, ¿vale? Sí. Que es verdad que cuando de eso nos volvimos un poco locas, en plan, ¿por qué no están las instrucciones? No tiene mucha ciencia, pero por si acaso, es lo que hay. Y nada. Así que si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta. Si no os habéis suscrito por lo que sea, suscribíos. Compartid. Dadle a la campanita para que os avise cada vez que sacamos vídeo. Y nos vemos... En nuevas lunas. Adiós. Chao.